Amigos, muy bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Domingo de Ramos. Pero hay que aclarar inmediatamente que estamos hablando del Domingo de Ramos en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Y en segundo lugar, hay que aclarar que el Domingo de Ramos hay dos evangelios que se leen. Uno para la procesión, que básicamente describe la entrada en Jerusalén, y otro que es el Evangelio de la Pasión del Señor, según el respectivo año en que uno se encuentre. Así, por ejemplo, en el ciclo B, tendremos la lectura de la Pasión según San Marcos. En el ciclo C, la Pasión según San Lucas. Y luego en el ciclo A, la Pasión según San Mateo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, pidamos esta luz que necesitamos para acoger esta palabra. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en el breve evangelio, relativamente breve, son unos 10, 11 versículos del evangelio de la procesión, es decir, lo que significa la entrada en Jerusalén. Y hago esta aclaración porque hacer una exégesis completa de la pasión del Señor, pues indudablemente tomaría bastante más tiempo. Tal vez el Señor nos lo conceda en otra oportunidad. Pidamos entonces, pidamos la luz, pidamos la gracia del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos al corazón de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces al texto respectivo. A ver dónde lo tenemos. Aquí está el texto en latín, pero nos interesa primero en español y griego. Son los primeros 10 versículos del capítulo 11 de San Marcos. Recordemos que este evangelio tiene un total de 14 capítulos. Como de costumbre, leemos en primer lugar la versión en español. Se acercaban a Jerusalén por Betfajé y Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo hacéis, contestadle? El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llegue, el de nuestro padre David, Osana en el cielo. Ese es el texto que tenemos en su lengua original, en griego. Y ahora pues vamos a acercarnos al texto, lo hemos escuchado en español, vamos a acercarnos al griego. La palabra jote, pues nos indica una temporalidad, cuando y cuando engitsusin, cuando se acercaban, eis Jerusalima. Se acercaban a Jerusalén. Luego se citan otras dos poblaciones, Betfague y Betania, o Betania, como dice en griego. Estas poblaciones equivalen prácticamente a aldeas, y una de ellas en particular la recordamos porque en Betania era donde vivía aquella familia de Marta, María y Lázaro. Más datos nos da aquello de Prostooros con el Aión, el monte de los olivos. Este es el nombre, el nombre tradicional que tiene esa montaña al este de Jerusalén. Y ese monte tiene una conexión con la historia del rey David, que yo creo que es interesante recordarla aquí. Sí, porque indudablemente cada paso que da Jesús en esta entrada en Jerusalén tiene una connotación profética. Cuando David fue acosado por su propio hijo, Absalón, en guerra civil, puesto que Absalón reclamaba el poder, quería el poder, y además sabía que nunca iba a ser rey, porque David prefería claramente a otro hijo menor, es decir, a Salomón. Cuando Absalón entra en guerra civil, David tiene que salir de Jerusalén. Y David sale de Jerusalén hacia el oriente, hacia el este, subiendo con llanto por la cuesta del monte de los olivos. Es decir, que el monte de los olivos había conocido ya las lágrimas de David. En cierto sentido, el dolor o la pasión de David, acosado por su propia familia, en este caso por su hijo Absalón. Además, ese monte de los olivos fue el lugar de una gran humillación para el mismo rey David, porque allí fue insultado por un pariente de la familia de la familia de la familia de Saúl, el anterior rey, que lo acusaba de ser un impostor y de ser un usurpador, y bueno, algo realmente terrible. En esas circunstancias, David sale por el monte de los olivos. Finalmente, las cosas cambian y David puede regresar. Aunque los textos no nos dicen expresamente cuál fue la ruta de regreso de David para recuperar el reino, lo más probable, conociendo un poco la geografía del lugar, lo más probable es que el mismo monte que había visto llorar y, en cierto sentido, padecer, por supuesto, a David, ese mismo monte ahora lo ve regresar como rey y lo ve regresar en victoria. O sea que la entrada de Jesús, pasando estas poblaciones pequeñas de Betfagé, o Betfagé dicen griego, y Betania, Betania o Betanía dicen griego, pasando esas pequeñas poblaciones, la entrada por el monte de los olivos tiene esa carga profética del retorno de David que recupera su reino. Y es que debemos tener en cuenta dos cosas que nos van a iluminar, me parece a mí, todo el texto de hoy. En primer lugar, que hay una connotación real, es decir, de rey en todo esto, una connotación regia en todo esto. Las aclamaciones que se le dan a Jesús son aclamaciones de rey. Y es el rey que entra a su ciudad. Es el rey que entra a su sede. Uno puede preguntarse, yo me lo he hecho, uno puede preguntarse por qué Jesús iba a Jerusalén, donde estaban concentrados sus enemigos. Ahí estaban los sumos sacerdotes que lo detestaban y lo veían como un peligro para el orden público. Estaban fariseos y escribas que muchas veces habían sido rebatidos, habían sido humillados por el mismo Cristo. Ahí estaban también los herodianos que no podían mirar con buenos ojos a Jesús, al que la gente aclamaba como Mesías. Porque si Jesús es el Mesías, si Jesús es el rey, entonces el que queda como un usurpador es precisamente Herodes. Así que fariseos, escribas, herodianos, saduceos, todos ellos tenían su centro en Jerusalén y todos ellos tenían muchas razones desde su punto de vista para odiar a Jesucristo. Pero como son ellos los usurpadores, como son ellos los que se han adueñado de la ciudad de Dios, pues lo que Cristo hace es un acto valiente de recuperar para Dios esta ciudad, recuperar para Dios la ciudad que le pertenece. O sea que con la entrada de Cristo en Jerusalén, por una parte se está mostrando el carácter de rey, de auténtico rey y mesías que él tiene. Y por otra parte, se está mostrando también que hay que recuperar a esta ciudad que en cierto sentido ha estado invadida, ha estado usurpada, pues por los arrogantes que no creen la buena noticia y que no creen el cumplimiento de las promesas. O sea que la entrada misma desde el Monte de los Olivos por esa relación con David ya tiene un profundo significado profético que yo creo que para la gente resulta bastante obvio en ese momento. Entonces, él envía a dos de sus discípulos, apostéle y envía, dos de sus discípulos, y les dice, Entonces, es ir, sobre todo ir con un encargo, a la aldea, está indicando una preposición que indica lo que está al frente, lo que está al frente, es una preposición de genitivo, la aldea que está al frente. Y el fys, es por el hombre, es por el hombre, es auténtico, y el fys, el fys es inmediatamente, indican, se utiliza este adverbio para indicar acontecimientos que suceden sin sucesión, sin solución de continuidad, quiero decir. Es decir, uno detrás de otro. Y de inmediato, aquí traducen, y en cuanto entréis, y de inmediato, es por el hombre, y es auténtico, entrando en ella, que hubiese de polon de de menon, encontraréis polon de de menon. polon, polos, es un borrico, una cría de asna, polon de de menon, deo significa amarrar, entonces de de menon, es un borrico atado, ef hon, udeis, upo, antropon, e kathisen, udeis significa nadie, upo, antropon, ningún hombre hasta ahora, e kathisen, e kathisen, e kathisen es de, de sentarse, nosotros traducimos de modo usual, montarlos, nadie lo ha montado todavía, luisete autón, kai ferete, desatadlo, luisete autón, desatadlo, kai ferete, y traedlo, porque Jesús, entra en ese borrico, pues hay una profecía, que habla sobre la mansedumbre del Mesías, y de nuevo, Cristo está claramente mostrando, quién es él, está mostrando, con esta acción, que él es el verdadero rey, es decir, el mensaje que envía Cristo, es totalmente claro, uno podría decir que, Cristo está afirmando su sentencia de muerte, porque la afirmación, de la realeza, de Cristo, es exactamente lo que más podía fastidiar, a todos sus adversarios, a los herodianos, porque pues ellos, rodeaban con adulación, y con amistad, al rey usurpador, a Herodes, entonces ellos, viendo a Cristo, que se proclama rey, sólo podían entender, que ese era un desafío, al rey, en el que ellos creían, para los saduceos, esta proclamación, del reinado de Cristo, era también una sentencia de muerte, porque tener un rey, y tener un rey en Jerusalén, era desafiar al poder de los romanos, y eso era lo que más temían los saduceos, como dirá Caifás, en el capítulo décimo, de San Juan, pues van a venir los romanos, y van a destruir el lugar santo, es decir, todo se va a acabar, todo se va a acabar, y por eso, los saduceos, tenían que ver con pésimos ojos, que Cristo entrara, proclamándose rey, y como esa profecía, de Zacarías hablaba, de mira a tu rey, que llega sentado sobre un pollino, sentado sobre un burrito, y Cristo toma un burrito, para entrar él, o sea, está claro lo que está sucediendo, o sea, que los saduceos, tenían que tener todos los motivos, de preocupación, para los escribas, y para los fariseos, que esperaban la llegada del reino de Dios, a través del estricto cumplimiento de la ley, la proclamación de un reinado de Dios, y la proclamación de un Mesías, sin, sin que se cumpliera, el camino que ellos estimaban correcto, pues solo podía significar, pues un desastre, solo podía significar, la burla, la negación, incluso una blasfemia, recordemos que en un punto, fariseos y escribas, pensaron que Cristo, era algo así como un emisario del demonio, como un endemoniado, o sea, que la entrada de Cristo, en Jerusalén, en estas condiciones, mostrando, mostrando todo lo que, lo que estaba sucediendo, es decir, conectando con todos esos mensajes, del Antiguo Testamento, era realmente una declaración de hostilidad, así tenían que verlo ellos, y por eso también una especie de pena de muerte anticipada para Jesús, esas son las circunstancias, que debemos tener en cuenta, el texto latino, no trae realmente mayores sorpresas aquí, edai dilis, les dice, ide in castelum, codes contra vos, la aldea que está frente a vosotros, et statim introeuntes, iludin venietis purum ligatum, encontraréis un burrico, amarrado, supercuem nemo aduc ominum sedit, sobre el que no se ha sentado ningún hombre, solvite ilumeta duchite, desatadlo y traedlo, y luego les advierte, y si ese eán es la conjunción esta condicional, y si alguno, dice a vosotros, a vosotros dice, tipo yeite tuto, ¿por qué hacéis esto? eípate, decir, y de inmediato, de nuevo, aparece este adverbio, y de inmediato, y de inmediato, le enviará de nuevo, palin de nuevo, jode aquí. Esa explicación sirve para que entendamos dos cosas. Primera, que Cristo no está apropiándose de este burrito. Es decir, el objetivo no es usar el burrito de un modo permanente, como si se apropiara de él. Es decir, esto refuerza el hecho de que el burrito tiene solo un carácter simbólico, tiene solo una razón de ser para estar en esta escena, y esa razón de ser es aquella profecía de Zacarías, que es una profecía mesiánica. Entonces, el eutis, que está indicando que de inmediato lo va a devolver, pues, quiere decir que, quiere decir que Cristo no está, digamos, tomando ese burro, ni está pidiendo ese regalo, ni mucho menos tomándolo por su propia fuerza, sino que es simplemente un, una, un signo. Creyan eje, tiene necesidad de este burrito. Tiene necesidad para qué? Pues tiene necesidad para dar esa señal, esa señal profética. Y efectivamente así sucede, que hay apelzon, que hay apelzon, de aperjomai, que significa partir, ponerse en camino, que hay apelzon, que hay heuron polon de demenon, prosciran exo, y encuentran a un burrito amarrado, prosciran, exo, lo encuentran atado fuera, prosciran, cira, es la puerta, lo encuentran amarrado, epitu anfodu, epitu anfodu, esa, esa, esa expresión anfodu es, es, es realmente, digamos, es muy poco frecuente, y esa expresión lo que está indicando, es lo que nosotros traducimos por, en la calle, ese, ese, ese anfodu se suele traducir por, por en la calle, literalmente, claro, está ahí la palabra jodos, que es camino, anfodu literalmente quiere decir, como, dando la vuelta al camino, pero, sí, creo que es una traducción adecuada, decir, en la calle, veamos, es casi una curiosidad, solamente, veamos cómo lo trae el latín, dice, et aveuntes, in venerum pulum ligatum, anteiano en foris, invivio, dice aquí, invivio, como decir, sí, ahí en la calle, et solbunt eum, y desatan el burrito, ellos hacen caso, ellos hacen caso, de lo que les ha dicho Cristo, caitines y algunos, ton ekei, algunos de los que estaban ahí, este coton, algunos de los que, este coton es, es, es un, un participio, de gistemi, que indica el estar ahí puesto, muchas veces, este gistemi, adquiere las características, del verbo castellano, estar, entonces, hay muchos de los que estaban, ahí, ekei, significa ahí, elegonautois, algunos de los que estaban ahí, les dijeron, elegonautois, tipo yai, tipo yai, te, lion, te, ton polon, qué hacéis, desatando al burrito, la palabra ti, esta partícula ti, se utiliza a veces, en el sentido de qué, o en el sentido también, de por qué, es como, es como el asomar, de la inteligencia, que se hace una pregunta, sobre la realidad, tiene todo un carácter, filosófico incluso, así que esto se puede traducir, por, por qué hacéis, por qué hacéis, desatando el burro, o, se puede traducir, más fácilmente, qué hacéis, desatando el burro, qué hacéis, desatando el burro, claramente, pues, es un burro, que no, no, no les pertenece, qué hacéis, desatando el burro, a ver cómo traducen aquí, en latín, el versículo 5, cuidan de ilixtantibus, dichevantilis, quid facitis solventes, por un que hacéis, desatando el burro, está traducido, en modo más literal, que lo que proponen aquí, aquí lo traducen, como por qué, y por qué tenéis, que desatar el burro, ya está un poco, alejándose, del sentido literal, ellos dijeron, ellos dijeron, como había dicho Jesús, ellos responden lo mismo, y se lo permitieron, y se lo permitieron, es decir, no le pusieron problema a eso, hay un detalle aquí, interesante, y es que, en las palabras, que les da Jesús, devolvámonos un poquito, en las palabras, que les da Jesús, como instrucción, aparece este aquí, esta palabra, el señor, de él necesidad tiene, de él, del burrito, tiene necesidad, de usar este burrito, y como los discípulos, respondieron, según la instrucción, que les había dado Cristo, pues da la impresión, de que efectivamente, lo que ellos dijeron, fue exactamente, el señor, lo necesita, el señor, lo necesita, no les parece a ustedes, interesante eso, el señor, lo necesita, los que estaban ahí, cerca de ese burrito, reciben esa explicación, el señor lo necesita, y con esa explicación, se quedan, y surge, alguna pregunta, surge, alguna pregunta, para nosotros, porque, uno dice, a ver, los que estaban ahí, sabían quién es el señor, o ellos entendieron, el señor, como era lo usual, en aquella cultura, refiriéndose a Dios, Dios mismo, Dios lo necesita, o tal vez, ellos, creían ya en Jesús, y veían en Jesús, al señor, claro, todavía existe, una posibilidad, un poco más remota, bastante remota, y es que la palabra, señor, en el Nuevo Testamento, algunas veces, está indicando, una persona indeterminada, como decir, un señor, entonces, una traducción, que ya, fuerza un poco, las cosas, sería algo así como, alguien lo necesita, pero lo va a devolver, alguien, un señor, eso parece poco probable, entonces, realmente, sólo quedan dos posibilidades, o que aquella gente, sintiera que esa era una especie, de disposición divina, que eso tampoco suena, demasiado probable, o que de algún modo, conocían a Cristo, y lo reconocían, como señor, y por eso dijeron, bueno, pues, si Jesús de Nazaret, si el Cristo lo necesita, pues entonces, que lo utilice, esto, no es, del todo improbable, porque Jesús, ya tenía muchos discípulos, en muchas partes, así que, eso puede haber sucedido, de todas maneras, es un pequeño detalle, que yo creo que, que es útil recordarlo, ¿no? El señor lo necesita, que, que, que bonito eso, o sea, ya había gente, que reconocía en Cristo, al señor, y repito, esto no es tan extraño, porque ya muchos, habían reconocido a Cristo, como rey, y habían reconocido a Cristo, como el mesías, entonces, pues, podría ser esa la razón, ¿no? Esa podría ser la razón. Algunos autores, haciendo una interpretación alegórica, de este, de este tema del burrito, que fue útil a Cristo, durante un breve tiempo, es decir, Cristo, tomó este burrito, pues, para el carácter, simbólico, profético, que ya hemos dicho, y después lo devolvió, algunos han visto, en ese burrito, una especie, de imagen, una especie, de alegoría, de la naturaleza humana, de Cristo, naturaleza humana, que Cristo, asumió, y, y que luego, entregó por nosotros, la entregó con su propio sacrificio, el sacrificio, de su cruz, pues, supone, de alguna manera, entregar también su cuerpo, es una comparación, como digo, alegórica, una comparación mística, que, tal vez puede, inspirar, puede servir de inspiración, a alguno, volvamos aquí, a nuestro texto, entonces, estamos, en lo que sucede aquí, llevaron el burrito, llevaron al burrito a Jesús, delante de Jesús, literalmente dice, y pusieron, encima del burrito, sus mantos, este es un acto, de gran humildad, para que Jesús, no tuviera que sentarse, diríamos, a pelo, en este burrito, entonces, ellos le ponen sus mantos, pero, todavía hay un signo, más grande, ahí, y es un signo, de sumisión, es un signo, de reconocimiento, de la autoridad, y del carácter, mesiánico de Cristo, epivalucin, epivalo, valo es arrojar, entonces, epivalucin es, es arrojar, o poner por encima, epi, epivalucin autó, y, pero, y pusieron encima de él, tajimate autón, los mantos suyos, y se sentó, sobre él, ahí se sentó, nuestro señor Jesucristo, sobre ese burrito, y así entra en Jerusalén, por la ruta que escoge, por el lugar, de donde llega, el mensaje, de reinado, el mensaje mesiánico, es totalmente claro, y así lo entiende la gente, caipoloi, tajimate autón, estrosan, estenjodón, y muchos, tajimate autón, estrosan, estronio, estronio, quiere decir, regar, tender, entonces, aquí traducen en español, muchos alfombraron el camino, de nuevo, es una actitud, es un gesto, con el que la gente, está respondiendo, al gesto de Cristo, puesto que el gesto de Cristo, es mesiánico, entonces, el gesto de ellos, es un gesto de, de sumisión, ante el Mesías, un gesto de reconocimiento, del Mesías, no se entiende, de otra manera, ese, alfombrar el camino, o cubrir el camino, con sus mantos, es decir, que él pise sobre nosotros, es un gesto de, de extremada humildad, ¿no? Que él pise sobre nosotros, el multivestimenta, su astraverum, te envía, ali autem frondes, cuas exchiderant in agris, entonces, algunos, cubrieron el camino, con sus vestidos, con sus mantos, ali autem frondes, esos son los ramos, cuas exchiderant in agris, ramos que habían, cortado el camino, es lo mismo que tenemos, por supuesto, en griego, está tomado de ahí, aloide, otros, stivadas, estoivas, estoivas quiere decir, un ramo, stivadas, copzantes, copzantes del verbo copto, que significa cortar, entonces, stivadas, copzantes, cortando ramas, hecton, agrón, de los campos, cortando ramas de los campos, el hecho de que la gente, tuviera el tiempo, como de hacer este gesto, que no es tan complejo, pero que toma algún tiempo, muestra que la entrada de Cristo en Jerusalén, fue un acontecimiento que, que tomó, tomó, pues un tiempo, cuánto tiempo, pues no podemos saberlo, pero quizás se puede contabilizar en horas, una hora, dos horas, es realmente toda una liturgia, es una, es una celebración pública, y esa celebración pública, hace eco, indudablemente, en toda la ciudad de Jerusalén, es decir, no debemos imaginar aquí, algo como de, diez minutos, quince minutos, que Cristo pasó, 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 y ya entró simplemente en la ciudad, si la gente tuvo tiempo, viendo lo que estaba sucediendo, la gente tuvo tiempo, de ir al campo, cortar ramas, eso está indicando algo, eso está indicando, pues una, podríamos decir, una preparación interior, un regocijo también, y una especie de desinterés, porque toda liturgia y celebración, finalmente tiene ese carácter, como de desinterés, de simple gozo en Dios, los que iban delante, los que iban delante, los que iban detrás, los que iban delante, los que iban detrás, fíjate, es toda una liturgia, Ecratzon, Osana, gritaban, Osana, este, este Osana, Osana es una expresión de, de profundo júbilo, expresión que, en el Nuevo Testamento, realmente solo la encontramos, en este acontecimiento, ese, ese gritar, ese grito de, de, de Osana, es una expresión jubilosa, es una palabra hebrea, básicamente, originalmente, la palabra Osana, significaba, algo así como, sálvanos, sálvanos, viene de, de la expresión hebrea, seguramente la, la voy a pronunciar mal, yo no conozco el hebreo, Josi, Ana, Josi, Ana, que significa, algo así como, oh, sálvanos, sálvanos, porque se convirtió, Osana, en una expresión, en una expresión, de alabanza, pues, porque dentro de la fe judía, el único, que puede salvar, es Dios, entonces, al pedirle, al, al clamar, Osana, pues, realmente, lo que se está diciendo, es, lo que se está diciendo, es que, que él es, el salvador, que él es el que puede traer, la salvación, y esto es muy bello, porque sabemos, que el nombre de Jesús, precisamente, significa eso, significa salvador, entonces, por una vez, o por un momento, en esta liturgia, Cristo ha reconocido, como lo que es, como el salvador, y ha reconocido, como el único, que puede traer, esa salvación, esa, 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 esa maravilla, de la salvación, es algo, que solamente, Dios puede hacer, y es algo, que están, es algo, que trae ese júbilo, yo creo, que, el, el origen mismo, de esta palabra, está resumiendo, la misión de Cristo, porque Cristo, viene a eso, viene a salvar, pero, que interesante, esa expresión, que a la vez, es una súplica, y una alabanza, algo así como, a ti te pido ayuda, señor, o a ti te pedimos ayuda, señor, porque solo tú, puedes salvarnos, ese es el sentido, de Osana, y luego dicen, eulogemenos, joerjomenos, enonomatí, kuriu, eulogemenos, eulogueo, significa bendecir, eulogemenos, joerjomenos, enonomatí, kuriu, se suele traducir, bendito, el que viene, en nombre del Señor, ahora bien, hay una pregunta, y es que, como aparecen aquí, dos verbos, el verbo, erjomai, que es venir, y eulogueo, que es bendecir, entonces una pregunta, que surge, es si debe decirse, bendito, en el nombre del Señor, el que viene, por ejemplo, la traducción, del leccionario colombiano, dice así, dice, bendito, en el nombre del Señor, el que viene, o, te bendecimos, en el nombre del Señor, o sea, la bendición, es en el nombre del Señor, pero también puede significar, el que viene, en nombre del Señor, o sea, se puede bendecir, en el nombre del Señor, o se puede, reconocer, que él viene, en el nombre del Señor, creo que ambas expresiones, se podrían entender aquí, ¿no? en unoma ticuriu, el que viene, en el nombre del Señor, ambas expresiones, se podrían entender, ¿por cuál quedarse uno? ¿o con cuál quedarse uno? El latín no nos ayuda aquí, dice, benedictus, cui venit in nomine domini, al introducir, esta coma aquí, esta coma que introducen aquí, pues, claramente, in nomine domini, queda con cui venit, es decir, en el nombre del Señor, el que viene, en nombre del Señor, pero entonces es, te bendecimos, en el nombre del Señor, ¿a ti que vienes? o es, te bendecimos, a ti que vienes, en el nombre del Señor, me parece que, con ese solo texto, es difícil, tomar una decisión, probablemente, ambas interpretaciones, son correctas, y luego bendicen, el reino de Dios, bendito, está en femenino, porque basileia es femenino, en griego, bendito, bendito, el reino que viene, bendito, el reino que viene, tu patroz, Gemón Dawid, están reconociendo, pues, el carácter mesiánico, de Cristo, no es solo que es un rey, sino que es el hijo de David, lo que ciertamente, no podía decirse de Herodes, Osana, en toisipsistois, Osana, en el cielo, Osana, en el cielo, Osana, literalmente es Osana, en las alturas, seguramente, así lo trae, el latín, efectivamente dice, Benedictum, quod venit renium patris nostri, David, Osana, en excelsis, entonces, bendito, benedictum, quod venit renium, este quod, se refiere, este quod de aquí, se refiere a renium, bendito, el reino que viene, de nuestro padre David, al reconocer a Jesús, como el sucesor de David, se reconoce todo, de su mesianismo, de su mesienazgo, bueno, yo creo que el sentido general, de este texto, está perfectamente claro, lo que tenemos aquí, es una proclamación, voluntaria de Cristo, como rey mesías, y como sucesor de David, y lo que encontramos, de parte del pueblo, es una sintonía total, con ese mensaje, reconociéndolo como rey, reconociéndolo como poderoso, reconociéndolo como salvador, y reconociéndolo, como hijo de David, hemos gracias a Dios, por esta palabra, y que él conserve su bendición, en nosotros, amén.